El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide, la salud y la platita, que no la tire, que no la tire, hay que guardar, eso conviene que el que guarda siempre tiene, el que guarda es el crédito, siempre tiene, siempre tiene, y con la austeridad, más le conviene, más le conviene, fuente con el banco, crédito siempre.